Estamos junto a ti aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Zarabuzabá, Noemí Mamani, el doctor Elmer Huerta y Jorge Rodríguez, te estamos acompañando y queremos conocer ahora qué es el diazepam, en qué circunstancias una persona puede tomar diazepam. Doctor Elmer Huerta, adelante. Es importante aclarar este punto que viene relacionado con un caso que nos ha conmovido a todos, el fallecimiento, la muerte de una menor de sólo 11 años en todavía extrañas circunstancias. Así es, Jorge, efectivamente lo has dicho muy bien. Y vamos a tratar de hacer lo que se llama una unidad clínica. Unidad clínica de medicina se llama a una especie de tratar de hacer que los eventos que han sucedido y las evidencias que se han dado a conocer hagan sentido para tratar de explicar qué es lo que puede haber pasado. Y voy diciendo, como lo dije antes, de que hay que quitarle el foco al diazepam, ¿verdad? Entendemos la primera, la semana pasada fue que le han dado algo y esos retos virales, hacíamos programas sobre retos virales. Bueno, eso hay que hacerlo, pero eso no tiene que ver, en mi entender, y lo vamos a ver con el especialista y ahora el diazepam. Vamos a conversar con la doctora Yvette Caso. Ella es médico neuróloga. Ella trabaja en la clínica Ricardo Palma y la saludamos a la distancia. Doctora Caso, gusto de saludarla. Buenos días. Buenos días. Un gusto de saludarle al doctor Huerta. Buenos días a toda su audiencia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Yo creo que su participación va a ser muy importante para tratar de hacer un poco de sentido a lo que ha pasado. Remontémonos, doctora, al lunes pasado, justo hace una semana, lunes como hoy. Esta niñita de 11 años va a la escuela y, de acuerdo a lo que ha dicho un reportaje de televisión, nos alegramos muchísimo que estén investigando esto, dice que los compañeros de habla dijeron que la niña de quinto año de primaria se encontraba perfectamente bien, había ido tranquila a la escuela, salió al recreo igual que todo, se puso a jugar vole en el recreo, perfecto. Luego dice que la niña va al baño, doctora, y cuando regresa le dice a su profesor que le está doliendo la cabeza. En ese momento, cuando dice que le duele la cabeza a la niñita, le da un ataque de vómitos y empieza a convulsionar. O sea, el cuerpito de la niña se empieza a mover una convulsión. Obviamente, inmediatamente la atienden y la llevan entonces al centro materno infantil Tango en Tinsuyo Bajo, a unas cuadras del colegio, en un vehículo particular, doctora, y allí la ven a la niña convulsionando, probablemente inconsciente, ese dato no se tiene, y entonces le aplican el medicamento diazepam por vientra venosa, que es un medicamento sumamente común, y usted nos lo va a confirmar, que se usa en todas las convulsiones, porque se usa como un anticonvulsivo. Doctora, hasta allí, dada esta secuencia de eventos, la niña va a la escuela, perfecto, hasta la hora del recreo, sale a jugar, episodio súbito del dolor de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones. ¿Qué le dice eso, doctora? Así es, ¿no? Como usted lo ha relatado, doctor Huertas, es un episodio súbito, quiere decir, es un episodio del cual no se tenía una percepción que iba a suceder, la persona estaba bien, estaba desenvolviéndose bien, y de un momento a otro es atacada por el cuadro o la enfermedad, ¿no? En este caso, una niña joven que empieza con dolor de cabeza, con náuseas y vómitos, lo cual nos indica que ha ocurrido un evento súbito, muy probablemente de causa vascular, ¿no? Que son las causas que en neurología dan con mayor frecuencia este tipo de cuadros. Exactamente. Entonces, vamos ahora, doctora, eso fue el lunes, vamos el miércoles, le parece, 31 de mayo, dos días después. Aquí hay un comunicado ya oficial del Hospital Cayetano Heredia, doctora, y tiene cinco párrafos, pero le voy a leer el segundo. Diagnóstico de encefalopatía multifactorial, hemorragia cerebral masiva e hipertensión intracranial como causa de muerte. ¿Qué le dice esto, doctora? Claro, lo que ha pasado es que la menor ha tenido un cuadro de hipertensión endocraniana a causa de una hemorragia que no ha sido como una hemorragia pequeña, desgraciadamente ha sido una hemorragia grande, ¿no? Esto ha producido, porque el cerebro, los cráneos son huesos, no se extienden, esto ha producido que el cerebro busque una salida, se produce una herniación y después el fallecimiento de las personas, ¿no? Son cuadros catastróficos. Correcto. Hasta ese momento no se tenía más información, y estoy seguro que usted, cuando trabaja en la emergencia, puede ver esto. Cuando hay a veces hemorragia cerebral masiva, hipertensión intracranial, significa que aumenta la presión dentro del cráneo, uno a veces piensa trauma, ¿verdad? Golpes, trauma. Pero fíjese, el día siguiente, ya el jueves, dijeron, no hay signos de trauma. La cabecita de la niña estaba intacta, nadie la ha golpeado. Entonces, doctora, tenemos para hacer este, digamos, recuento. Lunes, la niña amanece bien, se va a la escuela, de repente le dan una pastillita por allí de este reto viral, que eso me parece otra cosa. Luego, súbitamente, después del recreo, después de jugar al volei, la niña tiene dolor de cabeza súbito, convulsiones. Es llevada a un centro de salud, le dan su medicina para bajarle las convulsiones, que el diazepac no tiene nada que ver en esto, y luego ya fallece, lamentablemente, y diagnostican entonces una hemorragia cerebral. Es decir, dentro del cerebro se ha roto algo y se ha reventado la sangre, y por eso aumenta la presión. Y lo importante es que no hay ninguna evidencia de que aquí haya un trauma. Doctora, vamos a hacer una cosa. Le ruego, por favor, que tenga paciencia con nosotros. Nuestro formato nos pide una pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a ver entonces cuáles son las posibilidades diagnósticas. ¿Qué cosa es una malformación congénita vascular en un niño? Vamos a ir a conversar sobre este tema. ¿Le parece, doctora? Ok. Regresamos. No se vayan. No se vayan. 10 de la mañana con 36 minutos en todo el Perú. Estamos en Encendidos, en Cusco, en Noemí Mamán y en Lima, Sara Busaba y Jorge Rodríguez. Quien les habla, el doctor Wilmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a la conversación, señor, señora, si recién prende la radio o prende su audio player para escucharnos, estamos conversando con la doctora Ivette Caso. Ella es médico neuróloga de la clínica Ricardo Palma. Y estamos analizando el caso de trágico fallecimiento de una niña de 11 años en una escuela en Lima. Al principio, todos los reflectores se enfocaron en el reto viral. ¿Qué le han dado a la niña? ¿Qué le han matado? Luego se enfoca ahora el caso. ¿Por qué le han dado diazepam? ¿Qué contiene el diazepam? Y estamos viendo con la doctora de que el caso podría ser algo completamente diferente a eso. Doctora, brevemente, y para los oyentes que no han escuchado, porque la radio es así, entran y salen los oyentes. Entonces, lo que hemos dicho es que la niña el lunes pasado, como hoy, se levanta normal, va a la escuela normal, entra a la escuela normal, hasta la hora de recreo está normal, sale a jugar el voleibol, está normal, regresando al recreo, dice, me duele mi cabeza, vomita y empieza a convulsionar. La llevan a la posta médica convulsionando. Los doctores le ponen el diazepam endovenoso, la llevan al hospital, lamentablemente fallece después. Y la causa de muerte, de acuerdo a la necropsia, es una hemorragia intraparenquimal cerebral no traumática. Es decir, no ha habido golpe allí. Algo ha pasado de un momento a otro que ha hecho de que dentro del cerebro de esta niña se reviente algo. Y eso obviamente ocurrió antes de que le pongan el diazepam, antes de que la tienen a la niñita. Esto lamentablemente ocurrió en la escuela. Doctora, en primer lugar, porque todavía hay gente que piensa que el diazepam, ¿qué habrá hecho? Doctora, el diazepam es de uso sumamente común, como un anticonvulsionante, ¿cierto? Así es, nosotros lo usamos, pero como anticonvulsivante. Cuando el paciente llega al hospital o al primer nivel de salud, se usa diazepam para parar las convulsiones en un primer momento. Correcto, muy bien. Entonces, descartado el diazepam, eso no tiene nada que ver. Pongamos el reflector en otra cosa. Doctora, ya que hemos visto el caso, y usted como médico neurólogo, ¿cuáles son las causas más comunes por las cuales se puede producir una hemorragia dentro del cerebro que no esté relacionada a los golpes? A mí se me ocurren dos, y usted no lo se va a analizar. Una se llaman las malformaciones arteriovenosas, es decir, los niños nacen con las arterias y las venitas malformadas, y eso se puede reventar, y la otra se llama el aneurisma cerebral. Por favor, análisis, si pudiera hacer alguno de estos. Una de las primeras causas de hemorragia cerebral que son no traumáticas, es decir, no producidas por golpe, son las malformaciones arteriovenosas, como bien lo ha dicho, que es una malformación, una malformación es una anormalidad de los vasos, una conexión anómala en los vasos que hace que los vasos, en vez de ir como un tubito de manguera, en vez de eso se forme un ovillo de vasos, una maraña de vasos con paredes delgadas que en algún momento puede sangrar, y esto se forma incluso antes del nacimiento, entonces el niño nace con esta malformación arteriovenosa, puede sangrar y puede generar sangrados dentro del cerebro, dentro del parénquima. Y la segunda causa es un aneurisma cerebral también, que ha sido mencionado, que también puede producir sangrados dentro del cerebro, en ambos cuadros, el caso es un cuadro súbito de personas que han estado muy bien y posteriormente tienen cefaleas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y posteriormente la pérdida del conocimiento, son cuadros súbitos vasculares. Claro, entonces esto no tendría relación con una pastillita que le puedan haber dado en ese famoso reto, ni mucho menos obviamente con el diazepam que le pusieron después que ya estaba convulsionando. Claro, cuando ya tenemos todos los datos de cómo ha sucedido, tenemos ya el dosaje de lo que se encontraba en la niña y posteriormente los hechos de la necropsia, efectivamente si hacemos unidad clínica podemos ver que es muy poco probable que haya sido la causa una benzodiazepina, o sea, no le podemos echar la culpa al mediador porque se le ha dado para tratar las convulsiones, le están satanizando de repente, pero hay que ver también que hay esos retos y que es algo de los escolares que no se debe dar porque es algo serio. Eso es muy serio y hay que combatirlo, obviamente. Doctora, sí estoy viendo aquí, como usted nos ha dicho, que las malformaciones arteriovenosas se consideran la anomalía más frecuente de la circulación intracranial en la infancia y que 85% de los casos se presenta con hemorragia, que es lo que ha pasado con esta niña. Ahora, falta corroborar, porque usted ha dicho, puede ser malformación o puede ser aneurisma. ¿Eso se debería decirlo la autopsia? ¿Eso se puede ver en el examen del cerebro, doctora? Claro, sí, se puede ver cuando la persona está viva, mediante escanes. No, 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 ahora en la autopsia, le digo en la autopsia. Ah, sí, sí, claro, en la autopsia lo podemos ver en anatomía patológica. Los patólogos nos deben aquí algo, una descripción un poquito. De repente está en el protocolo de autopsia, lo vamos a averiguar aquí en RPP Noticias. Doctora, no sé si mis compañeros Jorge, Noemí y Sara, aquí tienen alguna pregunta para la doctora. Sí, yo quisiera preguntarle si, indistintamente, si la causa haya sido una malformación o el aneurisma, el hecho de haber realizado actividad física como el volei, ¿pudo haber, digamos, desencadenado este derrame? Sí, sí, es una malformación que ya tenía las paredes muy delgadas, si es una malformación que era grande, porque no todas las malformaciones se van a romper por la actividad física, sino ciertos tipos de malformaciones que tienen más riesgo que otras, porque hay cierto tipo de malformaciones o aneurismas que van a tener más riesgo de ruptura. Entonces, si es que esta niña tenía, desgraciadamente, esa susceptibilidad podría haber sido, podría haber sido un aumento de la presión arterial que finalmente conlleve a un sangrado dentro del cerebro. Y es estas malformaciones... Por ruptura de la malformación. Doctora, ¿estas malformaciones se pueden detectar antes? ¿Hay alguna manera de prevenir? Porque, en realidad, muchos chicos llegan a casa, sobre todo si hace calor, con síntomas de que le duele la cabeza, ¿no? No todo el mundo se le puede hacer, digamos, análisis muy exhaustivos, pero ¿qué cosa nos debería dejar pensar a nosotros como padres de familia? A ver, oye, ¿tendrá alguna malformación, algo en la cabeza, cuando se queja con cierta frecuencia de estos dolores? El ejercicio físico es parte de la vida de los chicos también. Exacto, exacto, y no se les puede prohibir. Si un niño se queja repetidamente de dolores de cabeza, si un niño refiere que tiene constantemente dolores de cabeza, debe ser llevado al médico y debe ser evaluado también por un especialista. Muchas veces no hay forma de cómo prevenir, pero nosotros como neurólogos sabemos identificar ciertos patrones de riesgo y vamos a proceder con los exámenes correspondientes. Por lo tanto, los dolores de cabeza ocasionales, tal vez por el sol, no son tan frecuentes, pero si un niño ya presenta más dolores de cabeza o de repente si hay antecedentes familiares de ciertos tipos de malformaciones, también se debería visitar al especialista, al neurólogo. Solamente para agregar, Sara, que es muy, muy raro este problema de las malformaciones arteriovenosas. Se calcula que está entre el 0.06 y 0.11%. No es frecuente. Sí, doctora Caso, muy buenos días. Le saluda Jorge Rodríguez. Conociendo sí que se trata de un asunto, usted ha dicho, médico súbito, pero sin embargo, ¿qué tipo de previsiones podríamos tomar como padres de familia? Comprenderá que de todas maneras queremos acudir de repente a una posibilidad, no sé si de prevenir o de hacer un examen en algún momento que pueda revelar este tipo de situaciones en nuestros hijos. Claro. Sobre todo prevenir si es que el paciente tiene dolores de cabeza, cefaleas frecuentes, si tenemos antecedentes de repente en familiares que han tenido cuadros de malformaciones, dolorismas y nuestro niño también tiene estos dolores de cabeza frecuentes. Y en muchos casos hay que también tener en cuenta que son dolores de cabeza súbitos en los que no ha habido forma de prevención, porque muchas veces los pacientes jóvenes no hay forma, simplemente debuta con la ruptura. Son casos catastróficos, son poco frecuentes, sí, pero suele suceder también esto, que no dan aviso. Pero el mensaje es el mismo, si el niño tiene muchos dolores de cabeza y se está quejando constantemente, llévenlo por favor al pediatra, que el pediatra va a saber canalizar. Y obviamente aquí es la directora de ese colegio, el personal no tiene ninguna culpa, creo que están ahí un pequeño motín entre los padres de familia para que la directora renuncie. Esto es un evento súbito, como ha dicho la doctora Noemí. Muy bien, doctor, gracias doctor Huerta. Doctora Ivette, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hablado sobre este tema tan delicado, tan doloroso, pero nos enseña a que como padres de familia debemos estar vigilantes a cómo están nuestros hijos. La doctora Ivette Caso, neuróloga de la clínica Ricardo Palma, nos ha acompañado en esta edición. Muchísimas gracias. Y gracias también a usted, doctor Elmer Huerta, por acompañarnos y por habernos hablado de este tema tan importante. Amigos, son las 10 y 46, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero volvemos con más en Encendidos.